Hola amigos, estamos aquí desde Tlaquiltenango, Morelos, observando esta luna un poco cubierta de unas nubes que van corriendo, limpiando y sanando este lugar. Que desde aquí hasta todo el universo, esa luna nos alumbre a todas aquellas mentes que buscamos libertad. Y bueno, pues quiero agradecer a los youtubers que se están inscribiendo, en realidad es un público que me gusta mucho, pero no sé manejar tanto los medios, solo quiero agradecer aquí y ahora, Rayo Violeta, la voz cósmica de este planeta. Llénense de energía, respiren profundo, paz, amor, tranquilidad y vamos a ver como esa luna se va descubriendo poco a poco. Corren las nubes, tal vez no se alcance a percibir mucho, pero seguramente ahorita que se destape totalmente, se va a ver más brillante. Que así sea nuestro futuro y que todos los seres que andan por ahí dándonos luz puedan conectar en justicia y armonía y amor y paz y todas esas cosas buenas que vienen desde el cielo. Recuerden siempre que piensen en mí, yo estoy pensando en ustedes, ahí todos somos uno.